Algunos pituquitos, pituquitos, por culpa de este señor ha subido el gas 200 años Y yo lo que creo es que el presidente también está apelando a ese sentido de empatía que debemos tener todos los peruanos Es verdad que no todos los peruanos entendemos de manera, digamos de la misma manera los diferentes procesos Por ejemplo, la gente de la ciudad, le es difícil comprender cómo vive el campesino Cómo es que todos estos años ha subsistido, por qué necesita la reforma agraria Yo creo que también hay que hacer el esfuerzo por encontrar en aquellas palabras seguro un sentido de interpelación La discriminación inversa supone desde el Estado el desarrollo de ciertas actuaciones Para superar la situación de tradicional discriminación respecto de sectores de la población Que han padecido discriminación histórica, estructural, de manera continuada en el tiempo De modo tanto que lo lean sobre todo a los que salen a hablar en la televisión Una serie de cosas que son, por decirlo menos, inexactos Estas son las ventajas para efectos de la dominación que tiene una situación así Asegurar que el otro es inferior Es a partir de esa inferioridad que se afirma algún tipo de superioridad No se trata de establecer quién llega más alto Sino asegurar que los otros estén más abajo El plan de pensamiento es que no se ha enterado ¿En qué lugar tiene que ponerse? El lugar, por ejemplo, del poder El lugar de que finalmente el poder fue el que te ha llevado a un lugar Del que te has beneficiado precisamente porque no eras marrón O porque no eras negro O porque no eras indígena Si tú ese lugar que ocupas en un sistema de castas todavía tan presente Como el que tenemos en Perú Precisamente derivado de lo colonial De que lo colonial no pasó Sino que sigue pasando Vamos a pensar muchísimo en eso Y en nuestras familias no hay ninguna conciencia tampoco sobre eso Más bien internalizamos el racismo Más bien lo que escuchamos cada día de nuestras vidas Es que tenemos que blanquearnos Que tenemos que mejorar la raza ¿No es cierto? Porque sabemos lo que significa ser marrón Y ser indígena Y ser andino descendiente en el Perú ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.